Bienvenidos a otro podcast más, otro capítulo más de Nadadores del Mañana. Señoras y señores de camino, los 200 suscriptores, de verdad, cada día me siento honrado y muy alegre de todas las personas que siguen suscribiendo a nuestro canal. A cada persona que vean estos videos, les recomiendo que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que vean todo el contenido que vamos a estar trayendo semana tras semana a nuestro canal de YouTube. En el día de hoy vamos a entrevistar a un nadador que es líder de la categoría 3 y 14. Estoy hablando de Javier Núñez, del equipo Félix de Santo Domingo, pero con él nos acompaña su madre, Julia Barrera. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás? Súper bien, ¿y tú? Hola, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo está la cosa en Dominicana, en mi isla tricolor? Que hoy ando RD, hoy ando yo con el tichel de Dominicana. Ah, pero está chulo ese, está bonito. Ese fue el de la selección, porque no es mío, es de Alejandro Rosa, un saludo para él. Fue que una vez yo fui a su casa y me prestó este tichel y pues me he quedado con él, como uno dice. Pero lo tengo que devolver porque si no me va a arrancar la cabeza. No, me perdí ese tuyo. No, ya no lo digas, después me cae el chinche de eso, no, no, no. Y tú, Javi, ¿cómo te sientes, mijo? Bien. Qué bueno, qué bueno. Mira, Javi, para mí es un honor tenerte aquí con nosotros, en este segmento de Nadadores del Mañana. Yo quisiera saber en qué año y qué día y qué mes tú naces. Yo nací el 4 de abril del 2007, en el Distrito Nacional. Oh, y yo quisiera saber, antes de la natación, ¿verdad? ¿Cómo era tu niñez? Eh, más o menos trancé en la casa. ¿Pero tú no jugabas a vitillas, el topado, el escondillo? ¿Fútbol? ¿No? Ah, fútbol. Ah. Soccer, soccer. Ok, ok. ¿Y qué te llamó de la natación a practicarlo? Eh, pues una vez que fuimos a un club con mi primo, había dos piscinas, uno para los grandes y uno para los pequeños, y esa vez mi primo sabía nadar, entonces se tiró porque sabía nadar, y yo como que no quería estar en las pequeñas, y yo me tiré, y porque había, en un carril, yo pensaba que estaba muy fuerte, y estaba flojo, entonces me comencé ahogando, y ahogó mi primo. Ay. No lo ahogaste, lo hundiste. ¿Y cómo, tu madre andaba contigo en esa, en esa, en ese suceso? Sí. ¿Y cómo actuó tu madre? Se tiró, y no sabía nadar. Me tiré, y nos sacaron a los dos. Ya tú sabes. Madre. Ven acá, Javier, y señora Julia, acabaron de decir que tus primos nadaban. O sea, tu familia, por lo menos de tus primos, si tienes hermanos, ¿todos han nadado? Sí. Wow. ¿Y todos han sido del mismo club, o han sido de diferentes clubes? Del mismo club. Del club de los Fénix de Santo Domingo. Mis sobrinas y mis sobrinos nadaban, que nadaban también, y también mis dos hijos mayores. Es decir, Roberto, Javier es el más pequeño de los varones. Ok. Y, Javier, tu mamá nos dice que, o sea, nos dijo ahora mismo que tú tienes hermanos, pero ¿cuántos son ustedes? Conmigo son seis. Ya, ¿seis? Son cuatro, Javier, su papá tiene dos, y nosotros somos cuatro aquí, hermano, en la casa. Wow. Y, después que pasa el suceso, ¿verdad? Que a los dos los sacan del agua. ¿Cómo llegan al Club Fénix de Santo Domingo? Dirigido, creo que por Ana María, ¿verdad? Sí, Ana María Peralta. O sea, entonces, mi hermana, que, bueno, yo ahí decido, como prioridad, que los niños tienen que aprender a nadar, y los inscribo en el Centro Olímpico, a través del Patronato, a las prácticas que dan para principiantes. Entonces, luego que ya aprenden a nadar, entonces ellos se interesan por especializarse más en el deporte, y ahí, entonces, lo inscribo en el Club Fénix de Santo Domingo con Ana María. Ok. Y, Javier, de esos profesores del Patronato, ¿tú te acuerdas el nombre de tu profesor? Creo que fue Claudio. Ah, Claudio. Ah, sí, ya me acuerdo Claudio. Un saludo para Claudio. Excelente profesor. Ya cuando tú pasas a donde Ana María, ¿qué te gustó de la natación para que te quedaras en ella? Al principio, yo nada más, eh, tenía nada porque me gustaba, me divertía, pero después, eh, cuando, eh, hubo una competencia, eh, ahí me di cuenta que, eh, que yo era el mejor, uno de los mejores de mi categoría. ¿Y a qué edad fue eso? Eh, creo que fue a los ocho, o a los siete. O sea, estamos hablando de esos siete y ocho, guau. ¿Y tú te acuerdas de esa primera competencia tuya, a esa edad? No. ¿No? ¿Cómo que tú no te acuerdas? No me diga eso. Ay, mi madre. Ok, y cuando tú, ya después que tú bajas a nueve y diez, a ti te ponen, ya me imagino que federado, ya con el grupo juvenil, ¿verdad? Competir en lo que es AmaproSan, eh, controles de Naco, controles de Azonadina, ¿cuál ha sido todas de esas competencias que te ha causado más nervio al momento de tú llegar al bloque? Eh, para dar algo más recuerdo. Ok. Yo creo que ningún, nunca te he visto, o sea, como nervioso, Javier entra como en personaje, cuando él va a competir, él se concentra, respira, o sea, yo no, por lo menos no ha mostrado, siempre ha sido como bien decidido. Sí, porque yo le iba a preguntar entonces, ahí le va a preguntar a usted como madre, a ver si lo había visto, porque, pues las madres tienen ese, ese sexo sentido con nosotros los atletas, de que saben cuando nosotros estamos nerviosos, por más que le digamos que no. Lo digo por experiencia propia. Y una pregunta curiosa, ya cuando Javier llega a la, a federarse en la categoría 9 y 10 ya, por completo, ¿hubo algún cambio en su alimentación? ¿O siguió comiendo como un niño de esa regular, de esa edad? Perdón. No, sino, igual que los mayores, sus dos hermanos, tienen una nutricionista, su pediatra también es nutricionista, entonces tienen una rutina de alimentación, es rica en proteínas, mucha agua, o sea, con una dieta que es para atletas, donde incluye los alimentos que le son más favorables de comer y cuáles no. Entonces, su alimentación, a partir de que aumentó el ritmo en la natación, entonces cambió y fue más basada en proteínas, en carbohidratos, depende si estaba en competencias, si estaba en entrenamiento, ahí se variaba la alimentación. Y cuando usted entendía o entendió de que Javier o sus hermanos necesitaban un equipo de trabajo, y cuando me refiero a un equipo de trabajo, me refiero a un nutricionista, un entrenador físico, psicólogo, o si hay otra persona más en el equipo de trabajo de sus hijos, ¿cuándo fue que usted se dio cuenta de eso? Bueno, en la medida que ellos iban avanzando en el deporte, por ejemplo, el más grande iba demandando que quería, por ejemplo, mejorar la alimentación, o tener mejores tiempos, entonces, para tener más energía, yo decidí evaluarlos con su cardiólogo pediátrico, con una nutricionista que ella me indicaba qué dietas debían llevar, qué cosas debían comer, qué alimentos podían sustituirse uno por otro, y con como cinco o seis médicos diferentes, por la demanda de ejercicio, de esfuerzo físico, como también, por ejemplo, van al colegio, entonces, de ahí van a la natación, es como una rutina y un ritmo que lleva mucho esfuerzo, entonces, eso ya hace como cuatro o cinco años que yo lo vengo trabajando con ellos. Javier tenía que tener como ocho o nueve años, más o menos, porque lo más grande tenían entre doce y trece, sus hermanos. ¡Guau! Increíble, me sorprende porque, y le hice la pregunta porque no muchas madres o no muchos padres entienden que el nadador debe tener un equipo de trabajo, y por eso fue que se lo pregunté. Y ahora que yo quisiera saber, Javier, ¿cuál es tu ritual al momento de llegar al bloque o en la sala de espera? Siempre cuando llevo a la sala de espera, trato de no hablar mucho, y no desperdiciar tanta energía, y concentrarme. Ok, ok. ¿Nunca has escuchado música? ¿Nunca te has llevado un MP3? Vale, yo era por lo menos, mi experiencia era que yo por lo menos, para yo no escuchar la bulla de la sala de espera, porque en Dominicana en la sala de espera siempre hay un eco, y el muchacherillo siempre no nos dejaba concentrados a los mayores, pero yo siempre me llevaba un MP3, y me sorprende que un niño de tu edad no, no, no escuche una música, por lo menos para no escuchar ese ruido de ahí adentro. Bueno, en mi caso yo como madre no los expuse demasiado a la tecnología pequeños, de que tuvieran celulares todo el tiempo, tablets y eso, sino por ejemplo en la natación cuando iban, conversan con los compañeros, con los atletas, ya en la sala de espera, se concentran, pero no utilizan celulares ni música como para, digamos, aislar un poco la mente del ambiente, sino simplemente logran concentrarse. Ok. Y Javier, ¿cuál ha sido de todas las prácticas antes de la pandemia? Porque vamos a hablar hasta el momento antes de la pandemia. ¿Cuál ha sido la serie que más te ha dolido en una práctica? Que tú has salido y dices, hey, mami, de verdad, yo hoy voy para la cama, olvídate de las asignaciones o de las tareas. No me recuerdo de la serie, pero fue un día que yo salí con la barriga como un revuelto. Como el tiempo. Ah, ya, ok, ok. Y cuando, señora Julia, cuando Javier llega así, con ese tipo de prácticas que le dice, mami, tengo el estómago revuelto o estoy muy cansado, ¿cómo usted actúa como madre? En el caso, por ejemplo, si ocurre eso, yo le pregunto si se hidrató, qué comió, qué ejercicio le tocaron en la rutina. Entonces, si quiere, por ejemplo, un electrolito o si quiere descansar, que cene. Y si él se siente algo fuera de lo normal, o sea, yo lo observo. Y si no, yo sé, por ejemplo, que por el esfuerzo físico muchas veces es cansancio. Y, o sea, muchas veces llegan y cenan y caen redondos, digamos que en Dominicana, hasta el otro día. Entonces, o sea, uno lo observa y, o sea, es flexible porque uno entiende el nivel de esfuerzo que ellos hacen en los entrenamientos y eso. Y nada, gracias a Dios todo ha transcurrido bajo la normalidad. Ok. Javier, una pregunta. ¿Con quién te estás entrenando ahora mismo? Con Javi. ¿Y cómo han sido esos entrenamientos con Eddy? ¿Te gustan? Sí, me gustan. ¿Cuál ha sido la serie que más te ha gustado con Eddy? ¿Y cuál ha sido la serie que has encontrado, no difícil, sino como que esta serie me dolió con Eddy? Ahora, en la pandemia. ¿Ahora mismo? La serie que me ha gustado fue cuando levantamos pesas. Y una pregunta, Javier. Tú has trabajado la técnica bastante. Porque hasta donde tengo entendido tú eres sprinter, o sea, velocista. En la pandemia, si mal me recuerdo, creo que era a veces. Ok. Cada vez que terminaba un ejercicio me ponía la abrazada. Cuando antes de la pandemia, que teníamos las piscinas abiertas, ¿tú trabajabas la técnica con Eddy? Sí. Ok. Ven acá. ¿Cuál ha sido de los nadadores que tú ves como líderes y tú ves como que ellos son ejemplos a seguir? Denzel González y Ronald Felipe. ¿Y por qué? Porque ellos aún es que van a seguir nadando. Ok. Mira, tu madre, por texto, me comentó a mí que tú tenías una meta para esta pandemia. Y, perdón, antes de esta pandemia que pasara, que era en el Open de Dominicana, buscar la selección. ¿Tú te sentías preparado? Sí. Yo quisiera que nos hablaras, antes de seguir hablando sobre cómo te estabas preparando para el Open de Santo Domingo. ¿Cómo te fue a ti en el invitacional de NACO? Me fue bien. Yo, como en cinco nados, creo que fue que cogí medalla y el además fue cintico. Ok. Pero, tú estabas en el primer año, 11-12, ¿verdad? Sí. Porque, primer año, 11-12, y entonces... El otro año, otro año. Sí, año pasado. El año pasado. Segundo año, 11-12. Primer año, 11-12, y tú obtuviste cinco medallas. El año anterior, tú obtuviste podio. Sí. Ajá, exactamente. El año anterior, tú obtuviste podio. Vean acá, Javi, y tú nos podrías hablar de tus tiempos. ¿Cuáles son tus tiempos en 50 libre y 100 libre? En el 100 libre hago 27-01. En el 50. Exacto. En el 100 libre hago 58-50. ¿Y tú tienes un segundo estilo? Una mariposa. ¿Y cuánto tú haces en 50 y 100 mariposas? En el 50 mariposas hago 29, y en el 100 mariposas hago 1 a 4. Está bueno, está bueno. ¿Y qué te inspiró, verdad, a ser mariposista? Michael Ferry me inspiró. ¿Por qué? Eh, porque él siempre se ha esforzado a ser uno de los mejores del mundo en la mariposa. Entonces, se inspiró a hacer lo mismo. No. Menaca, no sé si Ana María, un saludo para ella, te ha comentado de que en Dominicana hay nadadores, ¿verdad? Estoy hablando de un Jacinto Ayala, que es excelente librista, excelente mariposista. Ronnie Benjamín, también excelente mariposista, excelente fondista también. Si ella te ha comentado sobre esos nadadores que han habido en República Dominicana. Creo que fue de Jacinto Ayala. Ok, ok. Señora Julia, yo quisiera saber, usted como madre, teniendo todos sus hijos, sus sobrinos, dentro de la natación, ¿usted está en algún comité? ¿Pertenece a alguna asociación o es parte de la directiva del Club de los Delfines, del Club del Fénix de Santo Domingo? Eh, no, bueno, no, soy parte, perdón, del cuerpo de jueces de aquí, de la República Dominicana, de Azona Juna. Eh, ya tanto estar en la piscina y estar en la piscina, eh, apoyándole, acompañándolo, eh, decido formarme y entonces ahí, eh, pertenecer al cuerpo de jueces. Ok, y ese cuerpo de jueces, ¿cuántos son ustedes? Eh, somos como, no sé si 27, no recuerdo el, el, la cantidad exacta, si somos 27, 30, por ahí más o menos. Ok. Activos. Ok, y, ¿cómo usted se siente al saber que su hijo, eh, está entre las mejores posiciones del país, con una categoría sumamente dura? Porque ya, él cruza 13 y 14, por eso en el intro dije que él era uno de los líderes de 13 y 14, porque cuando él cruza, él tiene uno de los mejores tiempos de, de su edad. Eh, bueno, yo me siento muy bien, me siento muy feliz y orgullosa, yo sé que ha sido un tremendo esfuerzo y sacrificio, eh, por parte de ellos, yo siempre, eh, los apoyo y estoy para lo que ellos necesiten. Ok, y yo quisiera saber, ¿verdad? Esto es una pregunta difícil para mí como entrevistador, porque me pueden decir, se puede obviar o se puede dejar, pero, ¿alguna vez Javier ha, por un mal tiempo, por una mala carrera, Javier se ha caído y usted como madre ha tenido darle buenos consejos? ¿O le ha dado buenos consejos? Eh, cuando tú te refieres que si se ha caído es como que se ha llorado o que si le ha afectado. Bueno, sí, pero me refiero cuando, eh, para que me entienda más o menos. Nosotros cuando los nadadores hacemos una mala carrera o subimos el tiempo, nosotros no escuchamos ni a mamá ni a papá, bien rara vez escuchamos al entrenador, por lo menos en nuestro, en mi caso, en mi generación. Pero siempre yo quería o quiero saber si usted les dio la mano o lo dejó que tomara su espacio para que él reflexionara sobre su carrera o lo que él hizo mal. Eh, ellos siempre, por ejemplo, siempre han tenido su espacio, no hablo en, en plural, porque como han sido los tres hermanos, Javier el más pequeño, pero en el caso de Javier puedo decirte que, o sea, muy pocas, en muy pocas, eh, competencias. Entonces, hemos tenido como incidentes que le hayan afectado, digamos, eh, como a él. Siempre ha sido como muy esforzado, inclusive, eh, en una ocasión, eh, en un nado se descalificó y él lo, lo entendió, o sea, como que he tenido que trabajar muy poco con él esa parte de la frustración cuando tú, quizá no te va bien en un nado o no es lo que tú esperas. Y yo sí le doy su espacio, sí pasó, en una competencia que él iba a ir, eh, fuera del país, eh, y no se pudo, que él, sabe, esa, sí recuerdo que le, creo que fue a principios de este año, ¿verdad? Ajá, o sea, lo hizo sentir mal porque él, eh, había trabajado para eso y al final no, saben, no se logró la meta de que él pudiese, él tenía el tiempo, pero hubieron otras condiciones que no permitieron que él fuera. Y eso, entonces yo, le di su espacio, o sea, él se quedó en la habitación, o sea, que él, hasta que él como que pasara este dolor y entendiera un rato y, nada, siempre yo he estado ahí como para apoyarlo y, y, y los entiendo y sé cuándo retirarme, cuándo hablar y, y. Yo quisiera saber si cuando, por lo menos aquí en Puerto Rico, nosotros cerramos el 15, yo me imagino que ustedes cerraron como tres días después. El 22 de marzo. El 22 de marzo, bueno, para ahí, como el 20 de marzo. El 22 de marzo, cuando a ti te dicen, tu mamá y tu papá te dicen, mira, Javier, no puedes ir a la piscina porque tenemos un toque de queda, el país entero está cerrado. Tú, en realidad, pensaste, dijiste, este era mi año para entrar a la selección y todo se me cae. Y te pusiste negado o te pusiste, la palabra es reacio, lo que pasa es que no la quería utilizar, pero negación, gracias, negación. Frustrado, ¿tú querés decir como frustrado? Gracias, la estaba buscando. Frustrado. ¿Tú te sentías frustrado? No. ¿Y cómo tú trabajaste para seguir con el físico? No, que se tenía que cambiar y pensé en seguir trabajando para hacer lo mismo el otro año. Ok. Ven acá, y hasta el sol de hoy, ¿siguen trabajando el físico, verdad, vía Zoom? En Zoom, no. ¿En Zoom, no? Ajá, primero era por Zoom, ahora ya es presencial la física. Ok. ¿Y cada cuánto están yendo a hacer el físico en la semana? Los lunes, miércoles y viernes. Ok. ¿Allá mismo en el Centro Olímpico? Sí. Ok, ok. Javier, una pregunta. ¿Qué significa para ti Ana María? Ana María siempre ha sido uno de los mejores entrenadores que me ha tocado, siempre he estado ahí para corregirme algún error o algo que he hecho mal. Ok. Y siempre le doy la gracia por todo lo que me ha dado y que ha sido uno de los mejores entrenadores que me ha tocado en la natación. Y usted, señora Julia, ¿qué significa Ana María? Ya que Ana María ha sido entrenadora de todos sus hijos y de todos sus sobrinos. Bueno, para nosotros ha sido una figura muy importante en la formación de la natación de mis hijos y mis sobrinos y mis sobrinas. Nos ha apoyado en el crecimiento, tanto deportivo como ellos en su proceso de niñez y de adolescencia. Y siempre ha estado ahí para cuando se ha necesitado y como entrenador en jefe del club al que ellos pertenecen, de los Benítez Santo Domingo, en las competencias, en los tiempos que entiende que puede mejorar, siempre ha estado ahí para nosotros. Y Javier, ahora te pregunto, ¿qué significa Edi Rodríguez para ti? A la media, como mi segundo padre, porque siempre he estado ahí, también para corregirme de la técnica, de las cosas que he hecho mal. Siempre me ha ayudado, también me ha dado consejos para hacerlo bien a la voz. Y señora Julia, ¿y Edi qué significa para usted? Porque Edi yo entiendo que cogió a Javier, ¿verdad? Edi siempre ha sido el entrenador de Javier desde chiquito. Sí, sí, chiquitito. Edi le puso plomo a Javier, y dice que Javier chiquito era como bien juguetón al principio, entonces ya tú sabes, cualquier cosa, era 200 mariposas, 200 mariposas. O a veces pechadas. O pechadas, ¿cuántas pechadas, Javier? O siempre chiquito. O sea, Edi, a él le funciona, es que no es que yo te mando a hacer, es que yo me paro aquí hasta que tú lo hagas. Entonces, esa disciplina fue forjando el carácter en Javier, y él es, gracias a todo eso, o sea, hoy en día es muy disciplinado, muy organizado, o sea, muy comprometido. Pero Edi siempre ha sido, o sea, con una entrega de manera incondicional, él cree mucho en Javier y en los jóvenes de hoy, que serían el futuro de la natación del mañana. Y sin importar el equipo, sin importar, él siempre está presto a darle un consejo, a darle una palabra de aliento, de que tú puedes, tú tienes un gran potencial. Yo creo en ti, hazlo, o sea, sigue adelante. Entonces nosotros, o sea, estamos muy agradecidos, también con Edi y la formación, tanto de técnica como su entrenador, también como su apoyo. Y yo quisiera, en verdad, es algo como que quisiera saber más, curiosidad mía, ¿ha podido Javier competir, aunque sea representando a los Fénix de Santo Domingo, a nivel internacional? Sí, una competencia en 2017, que fue, ¿cómo era? En Estados Unidos. Nueva competencia. Red Tiles. Red Tiles. Ajá, Red Tiles. ¿En Nueva York? En Nueva York, ajá, en Nueva York. Yo creo que era, no me acuerdo el nombre, pero yo sé, yo sé cuál es. Ahí esa competencia iba, al principio, quien iba comenzando mucho esa competencia, creo que era los Marlins, y después se agregaron los Fénix, y ya después ahí todo el mundo ha ido. Fueron a un grupo de equipos, de atletas, de diferentes equipos, de manera como particular, cada equipo. Y entonces, en esa competencia, cuéntale Javier, ¿cómo te fue? Esa competencia quedó de tercero. ¿En qué? El podio en el tercer lugar, en su categoría, él tomó. Fue, no fue, o sea, él obtuvo como cuatro o cinco medallas. O sea, él, en su categoría, que tomó su odio en tercer lugar. Cuando yo tenía ocho años, casi fue nueve. Ok. O nueve años. Me están hablando que él cogió overall en la categoría nueve y diez. Tercer lugar. Sí, cuando tenía como ocho o nueve años. Yo creo que fue nueve, Javier. Nueve. Ah, bueno, no sé. Tengo que buscarlo. No, no recuerdo con exactitud. O tuve por, tomó por un de esas competencias, sí, en su categoría. Ok. Y yo sé que, Javier, estabas muy pequeño, nueve años, compitiendo a nivel internacional en una competencia en Nueva York. Pero, ¿qué te pareció competir a nivel internacional con nueve años? Yo me dio mucha felicidad a ver que gané de tercero. Y me sentí muy bien, porque esa vez logré una de mis metas. Siempre he querido ir a otros países. Wow. Y después que tú nadas a nivel internacional, ¿cuál fue tu siguiente paso? O sea, y me refiero para tu siguiente paso, tu siguiente meta. Porque ya cuando tú conviste a nivel internacional, sea la competencia que sea, tu mente se te abre y tú dices, ok, ahora yo quiero ser, por ejemplo, ser mejor de mi país. ¿Cuál fue tu siguiente meta? Yo creo que esa vez no estaba en la de fin de la internacional. Porque era de once y doce más adelante. Ok, ok. Mira, Javi, yo quisiera, ¿verdad? Que para terminar esta gran entrevista, que me dijeras o que dieras unas palabras para esos jóvenes que todavía no tienen piscinas, o que todavía no pueden ni entrenar ni salir, nada, nada. Porque hay países que todavía siguen entrenando vía Zoom, porque la restricción sigue estando peor, sigue estando más rígida. Y me gustaría que le dieras unas palabras. Para mí, la natación es el mejor deporte. Siempre supera todos tus límites. Si te tienes que caer 500 veces, levántate 500 veces. Siempre consigue todas tus metas, porque después, si no las cumples desde grande, vas a tener ese pensamiento de que no pudiste lograr una de tus metas. De una palabra para esos padres. Mira, no, yo digo que, o sea, como padres estamos para apoyar a nuestros hijos en sus sueños, que tenemos que conocer sobre el deporte que ellos elijan, o con el que ellos se sientan a gusto. Tratar como dentro de nuestra posibilidad de darle las herramientas para que puedan seguir desarrollándose y creciendo. Que el esfuerzo que hagamos hoy vale la pena y siempre va a valer la pena. O sea, que nuestros hijos estén en un deporte, lo forma a nivel tanto profesional como de disciplina. O sea, quieren un carácter que le queda como para toda la vida. Y nada, que es un proceso. Cada nadador, cada atleta tiene su ritmo. Como padres tenemos que ser pacientes, entenderlos, apoyarlos, buscar ayudas si es necesario para profesionales que nos puedan dar la mano. Y nada. Pues yo estoy bien agradecido por la oportunidad de entrevistarte, Javier, y que la señora Julia, tu madre, nos acompañara esta noche. Me gustaría pedirle a tu madre que si nos podías permitir que Javier dejara sus redes sociales para que lo siguieran. Claro, Javi. Javi, dejá tus redes sociales ahí. Claro, Javi. Y no me tengo Instagram que es Javier04N. Está bien, señores. Síganlo ahí. Ya saben, miren en la cara al muchacho que yo sé que el año que viene lo tendremos en la selección de 2021 para el CSK. Así que, mírenlo bien, síganlo para que ustedes vean todo el proceso de su desarrollo. Y no se olviden, señores, de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Todas las redes sociales van a estar aquí abajo. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones. Y de verdad, muchas gracias, Javier. Los micrófonos de la plataforma están abiertos para ti. Siempre. Te vamos a seguir desde hoy hasta que la plataforma dure. Así que, mucha suerte. Yo siempre creo que a todos los nadadores dominicanos, lo he dicho, la familia Calafa Aguilera está siempre en la disposición de ayudarlos en lo que necesiten. Y pues, yo fui nadador igual que ustedes. Entonces, soy fan, fanático, full 24-7 de la natación. Así que, lo que necesiten, estoy a la orden. Muchas gracias por la oportunidad. También me faltó decir una meta. ¿Cuál es tu meta, mijo? Dilo. Romper la barrera de los 100 metros libres. ¿Y cuál es esa barrera? Que es de 46 segundos. O sea, que tú quieres buscar el récord de César Cielo. No me nace. Mira cómo te lo sabes. Mira, mira. Pues, te deseo la mejor de la suerte. Sabes que vamos a estar pendientes. Y yo sé que tú lo vas a lograr. Vas a ser uno de los primeros dominicanos en buscar esa marca. Así que, Dios me lo bendiga. Y señores, gracias siempre por suscribirte a nuestro canal. De verdad, no tengo cómo decirle... De verdad, no me salen las palabras porque, de verdad, me siento muy contento. Gracias a ti por la oportunidad. Gracias. De nada, los vemos. Así que se me cuidan. Gracias, cuídate también. Bye.